¿Qué tal? Un gusto saludarlos, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes. El día de ayer ya hizo su primer entrenamiento, Igor Lysnovsky, este nuevo refuerzo del equipo de Tigres, que ya había entrenado, pero lo hizo individual porque el equipo estaba descansando. Ya el día de ayer conoció a sus nuevos compañeros, le dieron la bienvenida, como ya lo conocemos, con esta valla o con esta fila india donde pasa en medio y le empiezan a dar con todo. Miguel Herrera le dio la bienvenida, lo presentó ante los jugadores y ya de inmediato, vean, se puso a entrenar, a trabajar para estar en forma. Tigres tendrá toda esta semana y la siguiente para poder prepararse ya de lleno a lo que se viene con la jornada número cuatro. Hay que tomar en cuenta que hay un receso por la fecha FIFA. Tigres tiene pocos seleccionados en la selección mexicana y por eso puede trabajar prácticamente con plantel completo, cosa diferente a lo que pasa con los rayados del Monterrey. Y ya que estamos hablando de rayados del Monterrey, déjeme le platico esta triste, lamentable noticia que se da a conocer esta mañana y que Rayados ha, pues también ya informado en sus redes sociales, el caso de Dubán Vergara. Esta lesión en el partido contra la máquina del Cruz Azul, donde en una jugada en defensa, baja el colombiano a tratar de defender y solito, sin ningún jugador alrededor de él, se tira al césped y de inmediato piden las asistencias médicas porque sufrió una lesión en la rodilla, salió del partido, no pudo continuar, su rostro era de mucho dolor y pues se temía lo peor. ¿Y sabe una cosa? Pues sí fue lo peor. Después de realizarse los estudios de imagen en la rodilla, se ha dado a conocer que Dubán Vergara se perderá el Mundial de Clubes, se perderá el resto de la temporada, se habla de por lo menos seis meses fuera al presentar una rotura de ligamentos en su rodilla. Pues enviarle fuerza a Dubán Vergara, se estaba preparando al máximo, era de los jugadores titulares del equipo y que se consideraban para jugar el Mundial de Clubes y que era una ilusión muy grande para él, una vitrina, un escaparate para buscar nuevos objetivos, tal vez en Europa o llegar a selección colombiana y para él la noticia como para todos es triste, lamentable, él se estaba preparando incluso después de los entrenamientos, se quedaba a trabajar extra para llegar de la mejor forma al Mundial de Clubes y lamentablemente no podrá estar ahí. Esta es la noticia del día. Fuerza para Dubán Vergara en esta noticia triste y lamentable para él y para el club de fútbol Monterrey. Y vámonos también con lo que sucede en el torno a esta noticia del día de ayer donde se habló de la sanción hacia el jugador, más bien hacia el entrenador de las Águilas de la América. Tres partidos de suspensión y la liga respalda a la comisión disciplinaria y a las rayadas por lo que sucedió. Dice, los insultos son inaceptables en nuestro fútbol, ni dentro ni fuera de la cancha. Así que Craig Harrington, entrenador estadounidense de las Águilas de la América femenil, se me ha suspendido tres partidos. Incluso el propio elemento americanista también ofreció disculpas. El América emitió este comunicado donde dice que habrá una sanción interna también para el entrenador que aceptan el castigo. Y después sale Craig Harrington a decir, Ofrezco disculpas por mis expresiones realizadas. Ayer no es justificación. Los anglicismos significan cosas distintas en cada país, tratando de justificar un poco su lenguaje que utilizó para insultar a las jugadoras de las rayadas. Dice que pide una disculpa a las compañeras de rayadas. Luego de que Eva Espejo, técnica de las rayadas, salió a evidenciar lo que sucedió dentro del terreno de juego. Y bueno, pues los que ya están entrenando con miras a esta fecha FIFA es la selección mexicana. Ya llegaron a Kingston para jugar contra la selección de Jamaica, que es el primero de los tres partidos que tendrá el tri. Y llegó con tres ausencias. No estará César Montes, que al parecer ha dado positivo en COVID. No realizó el viaje. Quien tampoco realizó el viaje fue Raúl Alonso Jiménez, que está descartado para este compromiso, por lo que Rogelio Funes Mori estaría tomando lugar en la delantera, ya que también el Chucky Lozano, hay que recordar que está pagando el partido de suspensión y no podrá estar en este duelo. Y los que están bastante hermandados, que hay una relación muy estrecha y muy cordial, es Raúl Jiménez y Rogelio Funes Mori, que aquí el mellizo subió esta foto a redes sociales, donde presume un intercambio de playeras entre el delantero de los rayados del Monterrey y el lobo mexicano, el delantero del Wolverhampton. Así que para los que quieren hacer novelas, de que no se hablan y que no se llevan, bueno, pues ahí lo demuestran una vez más, que se llevan bastante bien. Y vamos a cambiar de información, porque también Antonio Brown, que ha estado envuelto en conflictos, que pensábamos que ya no iba a encontrar equipo, a fin de cuentas sube esta imagen con el jersey de los cuervos, esta nueva posibilidad que tendrá, ya que Antonio Brown había declarado que él quería jugar junto a Lamar Jackson, el coreback de Baltimore Ravens, y ahora parece ser que sería su nuevo equipo. Pues vaya fichita que se está llevando el equipo de los cuervos de Baltimore. Ojalá que cambie su actitud a Antonio Brown, que lo vemos siempre envuelto en polémicas. Y bueno, pues también dentro del béisbol de las grandes ligas, un entronizado más, hablamos de David Ortiz, el papi Ortiz que ya fue elegido para ingresar al Salón de la Fama, un pelotero de gran calidad, el dominicano que pues ya será inmortalizado, su nombre quedará por siempre dentro de las leyendas de este deporte del béisbol de las grandes ligas. Felicitaciones para él y para toda la gente que lo rodea, que lo vemos ahí feliz porque ya es un nuevo inmortal del Salón de la Fama. Y déjenme le platico también cosas importantes que sucederán en el abierto mexicano, y es que habrá cinco elementos que pertenecen al top ten de lo mejor del tenis a nivel internacional. El abierto mexicano de tenis tendrá calidad comprobada, donde estará el ruso Medvedev, que también confirmó ya su participación en este abierto mexicano de tenis que se celebrará en Acapulco. Estará Rafa Nadal, Alexander Zedbrev y Tistipas, que son los elementos que estarán engalanando este abierto mexicano. Cinco dentro del top ten, la verdad es que cada vez se nos antoja más ver esta competencia que se celebra en Acapulco. Del 21 al 26 de febrero será esta competencia en nuestro país, donde tendremos tenistas de alta calidad. Es lo que tenemos en la información de los deportes, que tenga un excelente día.